¿Qué tal? Bienvenidos a Zona Deportiva. Repasemos los resultados de la décima fecha del torneo clausura. Perdió 12 de octubre, último puntero. Pasó a encabezar la tabla de posiciones guaraní. Cerro Porteño empató con Silvio Petirossi 1-1. Con un tempranero gol de Óscar Vareiro, Petirossi se pone en ventaja desequilibrando así al ciclón de Barrio Obrero, que consiguió el empate sobre los 68 minutos de la complementaria a través de Pablo Jiménez. Olimpia le ganó al 12 de octubre por 3 goles contra 1. Hugo Notario anota el único gol para los hitagüeños para así empezar ganando, pero el decano no se conformó y llegó a la paridad con un tiro de penal de Marcos Lazaga, el segundo para Olimpia lo hizo Rodrigo Rojas y el tercero Edgar González, para el definitivo 3-1. En otro partido, Libertad le ganó a Nacional por 3 goles contra 0. Si bien el conjunto tricolor jugó bien un primer tiempo, los liberteños fueron contundentes para obtener la victoria. Marcaron para los gumarelos Juan Manuel Oliveira a los 37, Lorgio Álvarez a los 73 y Juan Zamudio ya cerca del final del cotejo para el 3-0 final. Con dos goles, Guaraní retomó la punta del campeonato, aprovechando que el 12 de octubre perdió ante Olimpia. El cuadro origen le ganó al 3 de febrero de Ciudad del Este por 2-1. En el segundo tiempo llegaron los goles para Guaraní a través de Javier González a los 20 minutos y Jonathan Favro a los 36, mientras que los paranaenses llegaron al descuento a minutos de culminar la jornada con anotación de Richard Leite. El cuarto partido de la jornada, el 2 de mayo, de Pedro Juan Caballero le gana de visitante a Tacuarí por dos goles contra uno. Al 2 de mayo le bastó el primer tiempo para conseguir los tantos que le dieron la victoria, con los pies de Alfredo Cano a los 13 y de Nelson Figueredo a los 26 minutos. El Tacua consigue su único gol a los 33 minutos con Gustavo Jiménez. Contundente victoria del equipo solense, que hizo lo suyo en el segundo tiempo del partido para ganar a los luqueños y mantenerse en la tercera posición de la tabla. A los 55 anotas Marcos Pereira, a los 67 Edgar Benítez y dos minutos después José Ortigosa concreta el 3 a 0 final. Repasemos la tabla de posiciones de este campeonato que se vuelve cada vez más apasionante. Guaraní volvió a la punta con 22 puntos, 12 de octubre está con 20, Sol de América 19, al igual que Libertad, Tacuarí tiene 15, Cerro Porteño 14 y Están con 11, Olimpia 3 de febrero y Nacional. 9 puntos tiene 2 de mayo de Pedro Juan Caballero, 7 puntos Esportivo Luqueño y en la última ubicación Silvio Petirossi con 3 unidades. Este fin de semana habrá fútbol en dos jornadas, el sábado juega 3 de febrero con Cerro Porteño en Ciudad del Este y el domingo habrá 5 partidos. Juegan 12 de octubre de local ante Guaraní, 2 de mayo en Pedro Juan Caballero con Olimpia, Sol de América recibe en Villa Elisa Libertad, Nacional juega en Barrio Obrero ante Tacuarí, Petirossi juega con Esportivo Luqueño en el Barrio Republicano.